Fue nombrada la mejor página de la zona centro y valle de Jalisco Por un mundo de garreo de Franrueras Renta de toros de reparo y plazas portátiles Rancho San Sebastián se pone a tu disposición Comunícate con nosotros a los números que aparecerán en pantalla Estamos ubicados en San Sebastián el Grande Jalisco Asistimos a cualquier parte de la República Mexicana Renta de toros de reparo 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 ¡Suscríbete! 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 Hola que tal gente que nos sigue a través de la página Un Mundo de Jaripeo, les habla su compa el Fran de Jalisco, quiero hacerles una cordial invitación a que entran a mi canal a Youtube Un Mundo de Jaripeo Fran Ruelas, se suscriban y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos, sigan disfrutando de este jaripeo, saludos. Un Mundo de Jaripeo Fran Ruelas ¡Vaya salida explosiva! ¡Ahí está nuestro poder! ¡Mas hizo muchacho! ¡Mas hizo! ¡Mas hizo gracias a nosotros! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ahhhhh! ¡J soberbo de los amigos! ¡N." Gaya ¡N." ¡Ni назывo porque dicen ¡Los viejos Ahora sí señores, hay que verles. Se llama Batman. Y los hombres. 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 Y visítanos en nuestro local en Hidalgo 29C.